Desde hace tiempo que no se ve de forma pública a José José, incluso, se desató polémica entre sus hijos, pues se decía que uno de ellos supuestamente lo tenía secuestrado. Además, cuando se entrevistaba a amigos del cantante, señalaban que tampoco habían tenido contacto alguno con él. Ante la gran incógnita del paradero del príncipe de la canción, Ventaneando logró comunicarse con el artista y en una entrevista telefónica reveló que estaba internado y en vigilancia médica. José José está bajo el cuidado de su hija Sarita en Miami, Estados Unidos, y por problemas de neumonía y agua en los pulmones ingresó al hospital, pero el cantante reveló que ya está mejor. Estoy aquí con el doctor, sí estuve en el hospital, pero ya pasó, ya me voy para mi casa, estoy muy bien gracias. Adiós, a pesar de que José José dijo que estaba mejor de salud, comentó que no planea regresar México pues, además, señaló que no está dispuesto a dar entrevistas, no sé yo por lo pronto no pienso ir a México, primero son las obligaciones y no estoy dispuesto a estar dando entrevistas, gracias por llamar. Los fans del cantante, pues después de varias semanas se sabe que está bien, aunque las escuetas palabras también dieron paso a otras preguntas como por qué no se ha comunicado con sus otros dos hijos, Marisol y Joel. Fuentes, ventaneando y radio fórmula fotos, expreso anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.